Puro Sentimiento No creas que vengo arrepentido Ni tampoco en busca de tu amor Tan solo hasta aquí yo he venido A vengarme de tu maldito amor Es muy cierto que yo lo había dicho Que ya no me importa tu existencia No lo creas que estoy abandonado Y no vengo a ignorarte a ti, clemencia ¡Ay! ¡Luis Fernando! ¡Anda! ¡Anda! ¿Por qué me mientes al decirme que me quieres? ¿Por qué me dices que soy solo de ti? Si tus sentires son de pobre coqueta Que jamás han sabido amar de corazón A tus promesas que han sido falsedades Y a tu cariño que nunca fue verdad Borró tu nombre, te digo adiós ingrata Déjame solo, no quiero verte más Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esa pobre viejita que un día me dio el ser Que por mi vive, se mata y se desvera Brindándome cariño y amor sin interés Brindándome cariño y amor sin interés Sirva bacana, y a beber. ¡Buro sentimiento! Ya llevo tres noches en esta cantina, tomando y llorando por un mal amor. Borracho, perdido, perdido en las copas, porque ella es la ingrata, de mí se olvidó. Y si ella se ha ido, ¿qué importa mi vida? Es ley del destino, ¿qué le voy a hacer? Pagar en mis noches, beber como un loco, y que Dios se apiarte de mí padecer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!